Benjamín Franklin escribió, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. La felicidad está ligada a la evaluación personal que cada uno hacemos sobre lo que significa ser feliz. La finalidad y el placer son componentes básicos de la felicidad. Podemos hacer que nuestra vida sea placentera y significativa mediante decisiones reflexivas sobre el entorno que nosotros mismos creamos y sobre los aspectos de la vida que merecen nuestra atención. Nuestra toma de decisiones y cómo nos atenemos a ellas depende de nosotros mismos y determina nuestra forma de evaluar si somos felices o no. Gestionar las expectativas que los demás tienen de nosotros es también una destreza generalmente impuesta en nuestra realidad existencial. Por otra parte, las diferentes maneras en que definimos la felicidad afectan a lo que podemos hacer por mejorarla. La felicidad es la suma de las experiencias placenteras obtenidas en todos los logros alcanzados a lo largo de la vida y los propósitos diseñados a largo plazo. Sin embargo, cuando experimentamos y evaluamos de forma diferente, obtenemos una foto imperfecta de nuestra realidad. Decimos que somos felices y que la vida nos va bien cuando nos sentimos plenos. Pero hay días negros, difíciles, en los que pasamos bruscamente de lo positivo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo, de lo animado a lo inanimado y de lo no animado a lo animado. La alegría es positiva y animada, la satisfacción es positiva y no animada, la ansiedad es negativa y animada y la tristeza es negativa y no animada. Pero la correcta evaluación entre lo positivo y lo negativo, entre lo animado y lo no animado, es que nos da el resultado correcto de la ecuación de lo que consideramos que es nuestro nivel de felicidad. Lo aprendido de cada experiencia debe ser evaluado como un logro alcanzado y, por lo tanto, es una experiencia placentera. Aunque hayamos sufrido en el proceso, podemos decir que somos felices. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así.